Un parlamento de la derecha populista noruega anunció que había propuesto a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz 2021. El parlamentario señaló el rol del presidente estadounidense en el acuerdo de normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Ser propuesto para el Nobel no tiene el valor de un reconocimiento por parte del Instituto Noruego del Nobel, puesto que está obligado a aceptar todas las propuestas, siempre y cuando hayan sido presentadas antes del 31 de enero. Visita tribunanoticias.mx. La historia es nuestra.